¡Hey! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate Vamos con el Smash Arcade, chicos Continuamos un poquito tras estos vídeos de Yoshi's Crafted World Y el Tetris 99, al cual estoy muy, pero que muy viciado, chicos Smash Arcade Continuamos en esta ocasión, vamos con Roy Choque de espadachines Así se llama el modo aventura que vamos a tener que enfrentar En este Smash Arcade en nivel 4 Como de costumbre, a ver hasta dónde llegamos Personaje de Fire Emblem, chicos Todos se parecen bastante a nivel jugable Sí que es verdad que hay diferencias notables entre unos y otros Pero bueno, todos contra todos ¡Vamos directamente para allá! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Fuera! ¡Ahí estamos! Lo eliminamos bastante rápido Con 49,3% de daño recibido Así que, bastante guay Rapidito 201.600 puntos ¡Vámonos! Con Meta Knight ¡Uf! Ahí ha sido Bastante daño ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, ahí estamos Cuidado Y a mirar esto Vamos a ver Mucho cuidado Viene Y a tu casa, compañero Espadazo al canto Y le damos cañita Llegamos a 5,3% de dificultad Bueno, no es realmente un porcentaje Vamos con el Link clásico ¡Fuera para tu casa, compañero! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Casi, eh! La verdad es que los espadazos son bastante Impresionantes Esto ya está Finiquitado Como consiga guardarle todo Finiquitado No va a poder hacer Absolutamente nada No pasa nada ¡A tu casa! Con el Espadaco De roca 6,1 Continuamos Contra Sulk en esta ocasión Ya vamos por la mitad del camino Este mapa hay que tener cuidado Porque nos podemos caer Muy, muy fácilmente Ahí lo tenemos Casi se cae El propio Sulk O sea que imagínate Vamos a esperar a que suba Que cambie ¡Ojo! ¿Te imaginas que le llegó a dar? Hay que tener mucho cuidado Con este mapa Es que ellos mismos se caen Ha llegado Vamos Que se cae Que se cae Que se cae Que se cae Vale Tú ten cuidado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Estamos tardando mucho ¿Eh? Vale Si es que al final Se está cayendo el sol Acaba de hacer Un ataque más hacia arriba Y se ha caído el sol No ha podido recuperar en el aire Así que Hemos vencido 6,8 Contra Cloud Son todos Spanachines Contra los que estamos jugando Madre mía 18% Cuidado Cuidado Hay que pillar Ostras De la que me he liberado Porque no he llegado A recuperarme No he podido engancharme En el escenario Y he tenido que tener Bastante cuidado 7,7 Vamos bastante bien Pero no nos vamos a confiar Porque al fin y al cabo Todavía tenemos Algún que otro Enfrentamiento Y va a ser importante Cuidado Vale Fuera Mucho cuidado Ojo Easy Se está dando Muy bien Espero no liarla Porque estamos en 8,7 Si me hago el boss bien Vamos a superar A Ness Tenemos que tener en cuenta eso Más este personaje Es bastante rápido Casi me caigo Ostras Ojo Ahí estamos Eliminamos la barrera Y puntitos Que nos llevamos Vámonos Y desde luego Ha sido la mejor Patella bonus Que hemos hecho En toda esta serie Con un total De 139.080 puntos Vale Contra los dos Pero con Mucha dificultad Tenemos la barra de poder Prácticamente al máximo Así que va a ser Va a ser Va a ser difícil Madre mía Ya te he dicho No Ha saltado en dirección contraria Ya está No ha podido Te lo he dicho Fíjate Les he quitado Un tercio De la barra Un tercio 8,7 Bajamos a 8 Maldita sea Ojo Uff Me lanza fuerte Ahí estamos Vámonos Vámonos Vale Fuera una Y lo conseguimos Vamos a conseguir Una buena puntuación No creo que Superemos a Ness Porque me han eliminado Me han hecho 98,5 De porcentaje Y lo tenemos complicado Pero desde luego Ha sido una muy buena run Muy buena run Que te elimine Master Han Y Krissihan Con 9 No Con 8, ¿cuánto era? Se me ha olvidado Ha estado muy bien 8,7 Me doy bastante Vamos Estoy súper satisfecho Con el resultado Muy, muy, muy Satisfecho Desde luego Ya hemos perdido Ya hemos perdido un nombre Pero da igual No pasa nada Eso es lo de menos Ya llegados a este punto Es lo de menos Pero deberíamos recibir Recompensas Mejores Porque Porque hemos conseguido Muy buena puntuación Vale Dale caña Dale caña Bueno Me he dejado esos nombres ahí No pasa nada Porque la puntuación La vamos a conseguir Seguro Vale Ya da igual Los nombres que nos hemos saltado Da absolutamente igual Muy bien Estupendo Nos quedan dos regalitos Por conseguir Dale caña Estupendo Nos queda la última barrita Vale Vale Dale Quiero ver que nos dan Será más o menos parecido Me imagino Aunque a lo mejor Lo que cambia En cuanto a la rareza Del objeto que dan No lo sé Pero desde luego Bastante guay Menos puntos Vamos a conseguir Obviamente Venga Nintendo Ahí estamos Vamos a darle imagen What? What? No he entendido muy bien Esa imagen Bueno chicos Bastante bien Conseguimos evidentemente El espíritu de Roy Langosta pesada Eso porque me suena Del Mario Tío No sé por qué Bueno Traje de Shaki Amamilla A ver Detalles Qué curioso Tío No sé por qué Me suena de eso Pero Porque había un Pero no Pero me suena He pensado en Super Mario Land Pero no Pero no había una forma De descubrir de qué era Verdad No había forma Verdad No Bueno hemos conseguido Una muy buena puntuación Cosa que está bastante bien Un total de un 8,7 Ness sigue siendo el primero Que a mí me flipa Muy bien Que tengo un 9,1 con Ness Pero bueno Bastante guay chicos Espero que lo hayáis pasado Muy bien Como siempre os digo Nos vemos en el primer canal En el canal de directos Donde hago directos Todos los días Lo tenéis debajo En la descripción chicos En el canal de Twitch Os podéis unir Darle a follow también En esa página Y si os gusta Suscribiros Para conseguir esas ventajas Y un saludo chicos Nos vemos en mis redes sociales Hasta la próxima Chao